Seguimos en esta tertulia de miércoles 20 de octubre de 2021 con Oscar Salva, Diego Sanjur, Juan Agustín Iturralde y Patricia González. Vamos al segundo tema de hoy. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sostuvo ayer que la circulación del virus SARS-CoV-2 entró en una fase de endemia en Uruguay. El virus está circulando. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra vida, con los cuidados pertinentes, con los recaudos que correspondan, con los cuidados, con las cuarentenas que correspondan cuando hay contactos, seguir con el testeo, con el rastreo y con el aislamiento, pero de alguna manera ir caminando hacia una situación de convivencia con el virus, porque esto no va a cambiar de un día para el otro. El ministro explicó que la enfermedad puede considerarse una endemia en función de que el promedio de fallecimientos diarios por COVID-19 es de 0,77. Salinas además indicó que solo el 1,6% de las camas de CTI está ocupadas por enfermos de COVID-19. Tenemos menos de 100 personas internadas en todo el país, de las cuales entre 13 y 15 están en CTI, según el número del ministro. Salinas agregó que los contagios nuevos se están concentrando en los no vacunados y especialmente nombró a los niños de 5 a 11 años, por lo que se estudia vacunar a ese grupo de la población. ¿Cómo tomaron esta novedad de empezar a hablar de endemia, salir de la pandemia y volcarnos a ese nuevo término, empezar a convivir con ese nuevo término y con esa nueva situación? ¿Quién quiere empezar a ver? Yo arranco, capaz que dos cosas. Cambiamos. Veníamos, conversábamos ahí al arranque con Agustín. Me hizo acordar todo este proceso mucho a una lectura que recomiendo de Donna Haraway sobre la convivencia de las especies y cómo los seres humanos convivimos con otras especies, ¿no? Y que en general tenemos la tendencia a sentir que dominamos a todos. Y un poco me parece que este proceso del virus pone arriba de la mesa la idea de que, bueno, no necesariamente vos dominás todo y que fue una visión del virus, te podés terminar, sí. Entonces, ¿cómo convivimos con eso? Y cómo de alguna manera reposicionamos una postura que evidentemente no necesariamente es tan así como la teníamos, como que nosotros podemos controlar todo y resolver todo y solucionar todo, creo que pone a la humanidad en un punto, no sé, de interpelación y de preguntas. Sigo comiendo asado, digo por las dudas, porque Agustín me dice, bueno, pero eso puede ser un poco... No, no es una postura radical, pero es un planteo para hacer otra lectura. Lo segundo es, me llama mucho la atención lo poco que somos capaces de hablar de lo que pasó para atrás, del trauma, ¿no? O sea, nos pasó algo fuerte, muy fuerte. Pasamos una pandemia, estuvimos encerrados, se murieron personas, se murieron personas de nuestra familia, personas que perdieron trabajo, no sé, hubo momentos muy difíciles para cada una de las subjetividades y de las personas que vivimos en la sociedad. Estamos como, me parece, como en la fase de la negación del trauma de, bueno, está, pero ya salimos, ahora podemos ir a los bares, podemos ir a los boliches, está, está, pero insisto en esto porque creo que hace a cómo, a cómo procesamos, a cómo seguimos y, ¿no? Decíamos, vamos a salir cambiados de acá. Yo no sé si salimos tan cambiados. Si salimos mejores, tengo dudas, pero ¿qué nos cambió? ¿Y qué cambió en nosotros ese proceso? Bueno, a ver, esa podría ser una buena pregunta para seguir. Esa es una buena pregunta. A ver, yo creo que ayer oficialmente con esta aparición del Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como que se cierra una etapa, ahora de la pandemia, de la endemia o del coronavirus en la que predominó una estrategia que de alguna forma, en algún momento fue como muy reduccionista, ¿no? Creo que los gobiernos del mundo, las personas lo pedían por el miedo, bueno, nos enfocamos mucho en una faceta, en reducir uno de los daños que era el daño de contagiarnos, de enfermarnos, de morirnos, que obviamente fue muy grave, fue muy grave en todo el mundo, en Uruguay fue durante dos meses realmente un problema muy grande que tuvimos. Pero bueno, creo que cuando uno mira para afuera, obviamente fue una etapa donde nos enfocamos en el tema epidemiológico y obviamente las personas somos mucho más que eso, somos mucho más complejas y bueno, todo el tema de la salud mental que quedó muy postergado, el tema educativo, todo lo que a los niños, a los adolescentes, que un año y medio, siendo la escuela poco o por computadora, es realmente algo que te marca la vida, para siempre, para una persona, yo tengo 34 años, no me es tan relevante un año y medio viviendo por computadora como lo es para un adolescente o un niño y bueno, creo que apostamos, los gobiernos del mundo apostaron mucho por eso, creo que un poco era necesario, creo que cuando se mire con distancia, vamos a verlo, pero yo creo que la opinión generalizada va a ser que hubo más excesos que falta de restricciones y en algunos casos, como en el caso de Argentina, se está viendo como el gobierno cambió absolutamente la estrategia, es cierto, también la vacunación en Argentina avanzó mucho y eso lo permite, pero creo que lo vamos a ver como que hubo más excesos de restricciones por el tema epidemiológico sin tomar en cuenta otros problemas que iban surgiendo, pero bueno, lo veremos con el tiempo, cuando podamos medir la mortalidad como la están midiendo ya algunos actores, como el exceso de mortalidad y no las cuentas de las muertes, que obviamente ahí es muy distinto como se encuentra en uno de otros países y ahí creo que Uruguay salía peor parado de lo que realmente nos fue y bueno, creo que ayer Daniel Salina un poco hace público con su estilo, con su estilo paternal, protector, creo que hace un poco, da el visto bueno, bueno, estamos en una nueva etapa, hay que vivir, hay que hacer unas actividades. Sí, capaz que otros actores de gobierno ya habían mostrado cierto afloje, nos faltaba todavía de esa vida. Dentro del gobierno es claro que el ministro, como siempre, era siempre él, claro, por supuesto. A esta postura. El más conservador en ese sentido, ¿no? El de mantener más y ser más estricto en los cuidados y demás. Habíamos visto la semana pasada, por ejemplo, el presidente de la República por primera vez participando en un acto público sin tapabocas, porque era el aire libre, ¿no? Y por eso capaz que marcó ese punto de inflexión. Bueno, nos queda el otro proceso todavía, el terminar con la emergencia sanitaria como tal, que aparentemente, según la información que tenemos, es que se está por dar esa otra novedad, pero nos quedaba todavía... Ayer por lo menos tuvimos ese otro paso de parte de Salinas. ¿Quién sigue? Oscar. Bueno, es una buena noticia, me parece que era imprescindible que entráramos como a aflojar esto, porque, bueno, todo estaba llevando hacia ese lado, pero que la gestión del problema, sumando y restando, creo que podemos estar conformes con que fue bastante exitosa en ese sentido, sobre todo comparándola con otros países, ¿no? Me parece que anduvimos bien los uruguayos, porque esto fue una síntesis en decisiones que tomó el gobierno y un capital institucional y de servicios que tenía el país, que permitió, digamos, inversiones que se hicieron mucho antes que este gobierno y que los anteriores, ¿no? Que permitió al país responder de una manera muy sólida a un problema imprevisto. Otra cosa es cómo se manejó comunicacionalmente esto, yo creo que sí es un relato un poco amañado de toda esta cuestión, pero bueno, eso entra en la política menor. Yo creo que en términos generales, como país, creo que podemos estar conformes de cómo hemos manejado esto. Ahora, yo lo que veo es una cierta desigualdad en el tratamiento de sectores, ¿no? Es decir, a mí me parece que se sueltan la mano más rápidamente con algunos espectáculos, por ejemplo, y otros espectáculos nacionales no tienen esa suerte. Y entonces, bueno, ahí me parece que habría que ajustar más eso y exigir que se haya un tratamiento igualitario para todos, ¿no? Y después el otro tema que el ministro dijo, bueno, hay que convivir con esto, lo cual es correcto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Agustín, estoy de acuerdo que vamos por ese lado, que, bueno. Pero el tema que dice el ministro, por ejemplo, bueno, ahora parte de esta convivencia es profundizar la vacunación. Yo realmente no sé cómo está funcionando esto porque, por ejemplo, yo me registré para, pedí agendarme para dar la tercera dosis y hace ya 15 días, un poco más, y no he tenido ni siquiera respuesta, no se me ha agendado nada. Vos tenés inicialmente la Pfizer, Oscar. Sí, la Pfizer. Sí, porque entre los jóvenes no estamos. Sí, está bien, está bien. No, no, era solo para precisar en qué grupo estabas. Los menores de 18 eran con Pfizer. De la forma más sutil. Es por eso. No, no. ¿Cómo viene la vacunación? Decías, bueno, ahí... No sé, digo, el ministro insistió que, bueno, que esa era la solución, pero, por otro lado, me parece que no se está respondiendo con la premura que habría que hacerlo, ¿no? No sé si es un problema de que no hay vacunas o no hay vacunatorios o qué tema es lo que está retrasando tanto. Pero, ante la apertura de la circulación y la movilidad, yo creo que ese punto, bueno, debería facilitarse, ¿no? Sobre todo los que quieren vacunarse, porque debe haber muchos que no están interesados en darse la tercera vacuna. La tercera dosis, a ver, estoy mirando los números acá, 32,3% de la población ya se dio la tercera dosis. Los que recibieron al menos una dosis, para no leer todo el desglose de los números, 77,7%. Pero, bueno, tomamos el apunte, Oscar, de hacerle seguimiento a ver cómo están, porque, en paralelo, se está hablando de la posibilidad de vacunar también a extranjeros que lleguen, ¿no? Bueno, por eso. Antes que venga la avalancha de argentinos a vacunarse acá, que todavía no se ha oficializado, pero sí se ha dado todas las señales, ¿no? No confundir con que vengan a que los vacunemos, que eso es algo que se suele hacer con los turistas, pero que no se puede olvidar. Pero, digamos, antes que venga la avalancha de gente a la vacuna, a mí me gustaría que se atendiera la demanda interna, ¿no?, de vacunación. ¿Viego? Este, bueno, nada, yo comparto un poco lo que dijeron los compañeros. Antes que nada, gran alegría, ¿no? Alegría porque me parece, espero, que, bueno, salvo que pase una hecatombe y venga una nueva cepa o alguna cosa de esas, estamos en los momentos finales ya, digamos, de la... Bueno, es lo que dijo el ministro, ¿no? Estamos ya, pasamos la pandemia, por así decirlo, y creo que eso tiene que ser una gran alegría para todos porque, bueno, nosotros particularmente, ¿no? El mundo entero sufrió de manera increíble. Nosotros tuvimos una única ola, pero que fue terrorífica, me parece, sobre todo para muchas familias que perdieron seres queridos, para muchas personas que perdieron su sustento económico, ¿no? Y que siguen todavía sufriendo por ello. Y creo que, bueno, esta nueva etapa implica, espero, no solamente que la pérdida de vida se minimiza hasta, bueno, creo que era un muerto, menos de un muerto por día, ¿no? Me parece en este momento. Sino además que va a dar lugar a que vuelva la movilidad, a que vuelva el turismo, a que vuelva todo aquello que dinamiza la economía y que espero que permita que la economía empiece a... El empleo y la economía empiece a montar de manera gradual, pero importante, ¿no? De aquí en más. Y eso creo que es una gran noticia para todo el país. Lo otro que me parece, que lo dijo un poco Agustín, se acerca el momento, me parece, si no estamos ya llegando, de poder hacer algún balance. Y eso creo que está bueno, porque hay algunas cosas que creo que vale la pena poder decir ahora, de forma fehaciente, que eran así. Y la primera de ellas, la más obvia, que es que no era todo una conspiración mundial, una gran mentira, sino que la pandemia realmente existió. Y digo esto que parece ridículo, pero hace un año, la última vez que estuve en esta tertulia justamente, me tocó discutir con Avenir Saltú, que básicamente su exposición decía que la pandemia no era real, es decir, que no era grave, que no estaban muriendo tanta gente como se decía, que era una cosa absolutamente menor. Y claro, el resto de los que estábamos en la mesa, creo, al menos yo, nos estábamos ahí arrancando los pelos, porque no sabíamos qué responder a algo tan grave, y tan obvio además. No, no, la pandemia existió. Y lo mismo vale para las vacunas. Es decir, el éxito que ha tenido Uruguay se debe en un 90% a la eficacia que tuvo el gobierno en traer las vacunas lo más rápido posible. Las vacunas son terriblemente eficaces, y más allá de que está bien quizás ser cauteloso y crítico y tener temor sobre tecnologías nuevas, al fin y al cabo creo que hay que confiar en los médicos, hay que confiar en los profesionales que nos dijeron que estas vacunas eran seguras y efectivamente lo fueron. Y por último, un balance que me parece que ya se puede empezar a hacer, es bueno, desde un tema de salud, también lo dijo Oscar, Uruguay sale, me parece que extremadamente bien parado. Es decir, más allá de que tuvo una ola que fue muy grave, hoy por hoy, porque lo hice antes de entrar a la tertulia, si uno pone en internet una comparativa de las muertes por un millón de habitantes, vemos que Uruguay probablemente sea el país de América Latina que tuvo menos muertes por COVID por habitante de la región. Los únicos dos países que tienen menos son Bolivia y Venezuela, que está bastante criticado como cuentan sus muertes, básicamente. Entonces, bueno, creo que eso es un primer elemento para decir, bueno, que los uruguayos manejamos muy bien la pandemia a pesar de las tragedias personales y familiares que hubo y que tenemos que estar muy satisfechos por eso. Creo que tengo la tranquilidad para vos, Oscar. ¿Cuánto hace que te diste la última dosis, la segunda dosis? Uf. Tenés que calcular. Bueno. Debe ser julio. Lo que dicen los varios oyentes nos apuntan y tienen razón porque es un elemento que nos habíamos olvidado es que en el caso de quienes han recibido dos dosis de Pfizer y quieran la tercera dosis, hay que esperar seis meses después de la última dosis. Entonces, ahí es cuando recibís la novedad. Hay algunos que han pasado por esa situación y dicen que, sí, que efectivamente tuvieron novedades cuando se cumplieron los seis meses de la segunda dosis. Así que capaz que es eso. Sí, puede ser, sí, pero en ninguna de las convocatorias se aclaraba eso, ¿no? Decían, inscríbase ya. Con Sinovac es 90 días. No, está bien, eso sí, la inscripción se ha dicho que siempre se haga cuanto antes, ¿no? O sea, uno queda como en la lista de espera y que después entonces, en este caso, la notificación es para quienes tuvieron las dos primeras dosis de Pfizer a los seis meses de la última dosis. Pero después nos dirás a ver con tu experiencia qué pasa. Bueno.